Mi vida se escurría, el grito del trabajo y la rutina Trabajo para arriba y la ceba de garras y de espinas Así yo fui despierto, creciendo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu sol y poder quemar Tu bequilla se lo pensó, que piensas lo que siento Quise ser camino y tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un rasito de violeta Salva La vuelta de la vida estaba encerrando en su guarida Quise ser personal, me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu sol y poder quemar Tu bequilla se lo pensó, que piensas lo que siento Quise ser camino y tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un rasito de violeta Música Y ya Grande, grande, otra vez Grande, nos explosivo Salvaje Salvaje Viste ser paloma y poder volar, viste ser tu sol y poder quemar, tu bequilla hacer un beso y que sienta lo que siento, viste ser camino y tu caminar, viste ser tu noche y tu despertar, un amante de novela, un ramito de violencia. Música Salva, que salva Salva, que salva Salva, que salva Salva, que salva